Imagina, crea, sorpréndete y diviértete en Pasaporte a la Ciencia. En esta página podrás llenarte de conocimiento con el contenido diseñado especialmente para ti. Contamos con 10 actividades de divulgación de las ciencias sociales y humanidades, de las distintas áreas de conocimiento del Colegio de San Luis. Encontrarás actividades interactivas como También contamos con recorridos virtuales donde podrás conocer nuevos lugares sin salir de tu casa. Entra a pasaportealaciencia.colsan.edu.mx Donde encontrarás todos los recursos necesarios para seguir aprendiendo de forma divertida en esta cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!